¡Hola Aries! Hoy es domingo 18 de marzo de 2018 y las influencias planetarias que te envuelven este domingo tienden a envolverte muy sensible y hasta el punto de llegar a llorar por cualquier circunstancia nueva o por un recuerdo triste del pasado. Ese tono nostálgico podría causarte problemas si lo prolongas demasiado tiempo y lo llevas a tus relaciones personales. Felizmente lo superarás porque es un tránsito planetario y en breve todo habrá quedado en un recuerdo del pasado. A partir de mañana lunes contarán contigo en un trabajo para un puesto importante de mucha más responsabilidad. Inicialmente no va a representar muchas ganancias pero con el tiempo se convertirá en una posición que te ayudará a elevar tu prestigio y tu economía. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud un malestar gástrico súbito e inexplicable será totalmente pasajero y terminará con la misma rapidez que comenzó. Pero esa indisposición te permitirá acudir a una cita. Alégrate porque hoy no te convenía estar en ese lugar a esa hora. Así que si esperabas alguna excusa para terminar algo que no te apetecía mucho acudir ya tienes algo interesante que decir. En cuanto al trabajo un compañero de trabajo te hará depositario de una confianza delicada a través de una confidencia la cual deberás mantener en secreto a fin de evitarte problemas futuros en el trabajo. Tu discreción será vital para no complicarte en situaciones que luego puedan causarte dificultades personales. Y por último en el amor el resto de tu fin de semana aunque se termine hoy transcurrirá plácidamente y con esta buena vibración planetaria de tu parte lograrás sacar adelante tus planes y vivir intensamente junto a la persona a la que quieres independientemente de si es tu pareja o si todavía no lo es. No te dejes llevar por un impulso negativo. Olvida y perdona el pasado ya que es mejor así para enfrentar algo nuevo y futuro. Disfruta de tu diario. Hasta mañana.